Hola mis amores, soy Diana Pérez del taller de decorarte Enfoam y en el tutorial del día de hoy les voy a enseñar a elaborar unos ángeles con la temática de tildas. Como saben estas pequeñas muñequitas me encantan mucho y me parece súper útil esta idea ya que es bastante rentable, práctica y rápida de elaborar. Sé que a muchos les va a servir para venderlas como decoración en estas fechas especiales. Los materiales que vamos a necesitar son muy pocos, foamy del color de nuestra preferencia, también vamos a necesitar unas medias perlas, pita, flores en papel y lana de nuestra preferencia. Antes de comenzar con nuestro tutorial, los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y activen en la campanita las notificaciones de videos nuevos. Vamos a comenzar estampando un sello en nuestro foamy. Vamos a tomar pintura dorada y vamos a esparcirla sobre un pedacito de foamy con el pincel. Tomamos el sello de nuestra preferencia, lo cargamos con pintura y vamos a presionar sobre la pieza que vamos a estampar. Esperamos un poco y luego con mucho cuidado vamos a levantar el foamy. De esta manera debe quedar el sello estampado. En técnica de pincel seco vamos a sombrear cada una de las piezas que conforman nuestros angelitos. Recuerden que siempre que vamos a sombrear el foamy debemos buscar un acrílico un poco más oscuro que el color de base que estamos utilizando para cada pieza. En este caso estoy sombreando con magenta el color rosado. También vamos a tomar la carita de nuestras tildas y vamos a sombrearles con color caramelo por todo el contorno y técnica de pincel seco. Recuerden que para cada pieza vamos a sacar dos veces. Tomamos pegamento de doble contacto y vamos a aplicarlo en el orillo del cuello, tanto del vestido como de la cabecita de nuestra tilda. A este pegamento hay que darle un tiempo de secado aproximado de 5 minutos. Una vez seco el pegamento vamos a pegar borde a borde la cabeza con el cuerpo de nuestra tilda. Este procedimiento lo repetimos en ambas piezas. Ahora vamos a tomar nuevamente el pegamento y vamos a aplicarlo por todo el contorno de cada pieza. Esperamos a que seque nuevamente y empezamos a unir borde a borde. Acá yo traje el paso adelantado y por eso voy a empezar a unir enseguida. Unimos frente con frente y empezamos a hacer presión en todo el borde del contorno del vestido y de la cabecita de nuestra niña. Cuando lleguemos a la parte de arriba de la cabeza no lo vamos a cerrar, sino que vamos a tomar algodón siliconado y vamos a empezar a rellenar toda nuestra tilda. Les recomiendo rellenar poco a poco con el algodón siliconado, ya que si introducimos mucho algodón se nos pueden formar grumos en la parte interna de nuestra pieza y poder deformar la figura de nuestra tilda. Cuando lleguemos a la parte de arriba vamos a introducir muy bien el algodón y vamos a terminar de cerrarle con el que ahí tiene aplicado el pegamento de doble contorno. Y de esta manera queda armado la carita y el cuerpo de nuestra niña. Para el cabello voy a utilizar lana virgen. Esta lana la voy a tomar dependiendo del largo del peinado que nosotros queramos hacer a nuestro angelito tilda. Voy a anudar hacia un ladito con la misma lana para hacer el peinado a medio lado. Luego voy a tomar la pistola de silicona caliente, voy a aplicar un poco de silicona y voy a empezar a formar el peinado de nuestra niña. Hacia la parte de atrás me ubico con la silicona y empiezo a tapar también con la misma lana toda la parte de atrás de la cabecita de nuestra tinta. Voy a hacerle una trencita en cada lado de los monitos de nuestra angelita. Cuando lleguemos al final vamos a tomar un pedacito de cabello, vamos a enrollarlo bien hacia todo el contorno y con una aguja para fieltrar lo voy a sostener en la punta de la trenza para que no se me vaya a soltar más adelante. Voy a tomar pita, hacemos un lacito y con silicona caliente la vamos a pegar en toda la parte de arriba del cuerpecito de nuestra niña donde va a la zona del cuello. También vamos a tomar una media perla o cualquier accesorio que tengamos a la mano y lo vamos a pegar en el centro del lazo. También con silicona caliente vamos a pegar lo que serían las alitas de nuestra tilda. Estas alitas también están sombreadas con técnica de pincel seco y el color caramelo. Las sacamos en foamy tipo corcho blanco. Vamos a sombrear con técnica de pincel seco las mejillas de nuestra tilda. En este caso las estoy sombreando con un color coral. Y con un pintapuntos epílico negro le hacemos los puntitos de los ojos. Con silicona caliente voy a hacer el peinado de nuestra niña. Las trencitas las vamos a ubicar hacia la parte de arriba y vamos a pegar una en cada lado. Me voy a ayudar con la aguja y voy a introducir un poco el cabellito para poder sostenerlo en esa parte y que no se me vaya de pronto a desarmar nuestra trenza. Vamos a cortar el exceso de cabello, lo que serían las puntas, que no necesitamos, y luego repetimos este mismo procedimiento del otro lado. Tenemos que procurar ocultar las puntas de las trenzas que no se vean dónde termina cada una de ellas. Con unas florecitas de papel o de tela podemos decorar el peinado de nuestra niña. Acá lo voy a pegar con silicona caliente. Solamente voy a ubicar dos florecitas hacia un lado de la cabecita. Con gel Murano y un pincel voy a darle un poco de brillo al vestido y a las alitas de nuestra Angelita Tilda. Para los amigos que no cuentan con lana virgen pueden tomar la lana que tienen a la mano, le enrollan varias veces, le dan varias vueltecitas, en el centro anudan con otro pedacito de lana, aplican silicona en la parte de abajo. Este es otro peinado que le estoy dando como opción. Y en el frente vamos también a aplicar un poco de silicona para sostener el cabello en todo el frente y hacerle el peinado a nuestra niña. Este proceso lo repetimos en ambos lados. Hacia la parte de atrás vamos a acomodar todos los cabellitos y en la parte de arriba vamos a anudar con otro pedacito de lana. Recuerden que cada peinado es a gusto de ustedes. Ustedes hacen los peinados que más les guste en sus angelitas. Una vez anudado podemos decorar también con las mismas flores de papel. En este caso voy a colocar una sola flor en la parte de arriba para cubrir el nudo que le hicimos en el mullo de nuestra niña. Esta tilda la podemos colocar colgante. Simplemente vamos a tomar una pita, anudamos en la parte de abajo y vamos a cortar el exceso, lo que nos vaya a sobrar de lo que anudamos. Tomamos nuestra tilda en la parte de arriba que sería la cabecita. Abrimos un poco el cabellito. Nos podemos ayudar con un pintapuntos o con un palillito. Vamos a abrir un poco esa zona, despejarla. Y una vez que esté despejado vamos a colocar un puntito de silicona caliente y pegamos nuestro hilito, nuestra pita. Cerramos muy bien con el mismo cabello, nos vamos a ayudar y ya queda nuestra tienda colgante. La podemos ubicar donde nosotros queramos. Otra opción que les puede servir es colocarla como un prendedor. Vamos a comprar de esas nodrizas normales o si conseguimos esas nodrizas que ya vienen especiales para prendedores. Simplemente es tomar cada una de ellas, aplicar silicona caliente y ubicarla en la zona de las alas. En este caso, como es una nodriza especial para prendedores, no necesité colocarle foamy encima. Pero en caso tal, ustedes estén utilizando una nodriza común y corriente, le tienen que colocar un pedacito de foamy. Aquí les dejo cuatro diseños diferentes empeinados y en colores de nuestras angelitos tildas. Espero que les haya gustado mucho este tutorial. Lo pongan en práctica. Ya saben que si realizan nuestros tutoriales de Osequios, lo pueden publicar en Facebook. En su perfil personal lo publico con el hashtag OsequioDecorarteEnFoamy así yo podré verlos y los podré agregar a un álbum especial que tengo para ustedes en mi página de fans DecorarteEnFoamy. Mis amores bellos, y muchas gracias por acompañarme en este nuevo tutorial. Nuevamente los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube y activen la campanita en las notificaciones de videos nuevos. Déjenme sus comentarios y ayúdenme a compartir este tierno tutorial para que sean muchas personas beneficiadas a través de nuestros videos de Osequio. Recuerden que los moldes los encuentran en mi página de Facebook DecorarteEnFoamy. Los invito a que me sigan en todas mis redes sociales donde el link de cada una de mis redes la encuentran en la cajita de información debajo de este video. Recuerden también que en todas mis redes sociales aparezco como DecorarteEnFoamy. Les mando un besote súper grandote que el Señor me les bendiga siempre y nos vemos en una próxima oportunidad. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!